es el futuro aquí en este vídeo le voy a explicar cómo realizar compras seguras claro que sí en mi website de sieponline.com recuerden que los vídeos míos son muy al natural muy muy sin edición muy sin preparación así que para hacerle la aplicación vamos a grabar mi pantalla donde están grabados de pantalla está grabar mi pantalla en 3 2 grabando ahí está grabando mi pantalla señores voy a hacerle una breve tutorial rápido de cómo comprar en mi página por internet lo primero es visite el sitio web sieponline.com aquí se va a dar cuenta lo primero para darse cuenta que es un sitio seguro es que tenemos el certificado de seguridad https en lo primero pero esto no es nada entonces mi página yo habilite la parte de compras hay otras informaciones que se muestran en la página que todavía están en construcción pero usted puede venir a la parte de servicios en línea y seleccionar tienda en línea la tienda en línea usted podrá ver algunas informaciones aquí lo más importante para lo que es comprar productos de esos productos que yo hago el destapado y es revisado en mi página de cifón line en página de youtube de cifón line aquí vemos primero la lista de los países a donde vamos a hacer envíos tenemos envíos internacionales a todo lo que es la unión europea y la republica dominicana con algunas algunos cargos adicionales que no van a estar en el precio del producto así que eso tenemos que hablarlo ya en persona si usted le interesa algún producto de estos en de entrada de entrada usted va a ver la lista de artículos que yo he puesto en disposición que se han vendido por ejemplo nosotros pusimos ya recientemente los últimos siete artículos que se ven aquí 1 2 3 4 5 6 7 fueron recientes de esos 7 solamente tenemos tres disponibles que es el pixel el galaxy s21 el pixel 5 galaxy s21 y el opo watch 41 milímetros si usted le desea que está comprando por watch viene aquí le da donde dice detalles de el precio que dice 190 detalles ahí está el opo watch por ejemplo aquí podemos ver más imágenes del dispositivo aquí vemos la condición del dispositivo aquí vemos las especificaciones del dispositivo son especificaciones de fábricas del dispositivo y aquí vemos que incluye esta compra si usted le da a más imágenes va a ser enviado a una pequeña imagen donde hay un slide usted le puede darle slide y ver las fotos reales del equipo que usted va a adquirir en el momento de realizar su compra luego usted puede salir de aquí puede venir atrás y usted puede comprar el dispositivo si le interesa le da a comprar si ahora esta página de paypal en la página de paypal usted se da cuenta rápidamente qué es el sitio asegurado de paypal.com sitio original de paypal usted se lo vea obviamente con su cuenta de paypal ya usted ve más o menos el monto que usted va a pagar si usted no tiene cuenta de paypal yo no voy a hablar porque no es necesario si usted no tiene cuenta de paypal usted puede regresar a la página de cipollas o usted puede pagar con una tarjeta si le da a pagar con una tarjeta usted se va a dar cuenta que el sitio seguro de paypal va a crear unos credenciales momentáneos para que usted realice su pago con su tarjeta de crédito aquí va a tener todas las informaciones del monto que usted va a pagar todo ahora todo 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 va a estar aquí usted puede crear su cuenta también si no la tiene y todas las informaciones aquí es muy importante porque las informaciones que usted ponga aquí es las informaciones de obviamente pago de tarjetas y todo eso se da cuenta que el sitio es de seguridad con paypal es lo primero y la dirección que usted ponga aquí la dirección a la cual será enviada el artículo que usted va a comprar inmediatamente usted realice esto usted puede pagar usted va a recibir a su correo electrónico una confirmación del pago yo voy a recibir una confirmación del pago y la dirección a donde yo enviaré el artículo si usted luego no quiere comprar el artículo usted se encuentra en esta pantalla o en la pantalla anterior usted puede dar a cancelar y regresar hacia online y al hacerlo se va a dar cuenta que le va a hacer un mensajito que dice pago cancelado no te asustes tu transacción ha sido anulada y usted no será facturado da clic aquí para volver a la tienda en línea y aquí para ver los servicios que proponemos si le da aquí entonces se puede volver nuevamente a la tienda en línea y elegir uno de los artículos que usted desea comprar y bien esto ha sido un pequeño tutorial de cómo comprar de manera segura en nuestro sitio de ciapponline.com en el área de servicios en línea tienda en línea y ha sido un placer mi gente si les gustó el vídeo ya te saben la y compartan no olviden suscribirse y espero que compren algo y viven la experiencia de artículos tecnológicos de punta de última generación a un precio sumamente bueno yo te salva mi gente hasta la próxima